Es el último escollo que se ha encontrado el AVE en su infructuoso camino de León a Asturias. Un relato de incidencias al que se suma ahora este puente en la localidad leonesa de Trabajo del Camino, donde Adif ha descubierto que el AVE ni siquiera cabe por el puente. Un error de cálculo de los técnicos al estudiar los valores estructurales que tiene este viejo puente podría ser el motivo de un retraso más en el trayecto del AVE a Asturias. La solución, derribo o al menos acrecentar en altura este viejo puente hasta alcanzar los 5 metros y 30 centímetros que necesita la catenaria de la alta velocidad. Un viaducto que ya estaba en obras para ensancharlo para el paso de peatones y ciclistas y que lleva más de 70 años comunicando los dos márgenes de la vía. La solución preocupa a los vecinos. Alguien habrá que pedirle responsabilidades porque lo que no es normal, me imagino, que Renfe tenga ingenieros, tenga gente preparada y que bueno, se ha saltado esta... El tema va a ser ahora ver cuánto tiempo va a estar parado. ¿Y por dónde pasamos? ¿Por el aire? ¿No hay carreteras de salida de trabajo para León? Tienen dos opciones, o levantar el puente o rebajar 70 centímetros las vías. Nos hacen un lío grandísimo. Esta carretera tiene muchísimo tráfico. Adif mantiene que se ejecutará lo previsto en este tramo de AVE entre León y La Robla para que sea una realidad cuanto antes, pero de momento no aclara ni el cómo ni el cuándo.